Hola a todas, hoy toca desenredar una materia agradable que suele gustar pero que es bastante larga, urgencias y emergencias. Puede parecer secundaria porque a veces las preguntas no las identificas directamente con la materia de urgencias sino con la de médico quirúrgica correspondiente. Lo bueno es que los temas suelen ser recurrentes. Vamos a ver cuáles son esos temas sobre los que más nos suelen preguntar. El triaje no es de lo más preguntado pero sí que recomiendo que lo estudiéis, saberse los tipos de triaje y cómo se realiza cada uno. Del sistema de triaje Manchester es muy interesante memorizar los tiempos en los que debe ser atendido cada paciente según su prioridad. Y pasamos directamente a la parte de traumatismos. El traumatismo cráneo encefálico y el traumatismo torácico son los dos traumatismos más preguntados. Dentro del traumatismo cráneo encefálico nos encontramos con la escala más preguntada a lo largo de la historia de las oposiciones, la escala de Glasgow. Ya hablamos de esta escala cuando desenredamos la materia de neurosensorial por lo que tampoco me voy a detener mucho en ella. Pero quiero recordaros que hay que saberse esta escala al dedillo ya que las preguntas suele ser en modo de caso práctico y por eso hay que sabérsela bien para no liarnos un punto arriba, un punto abajo. Además, esperad porque al final del vídeo os voy a dar un concepto rentable acerca de la escala de Glasgow por si quieren rizar el rizo con la pregunta que sabemos que es lo que más les gusta a los tribunales. Dentro del traumatismo torácico nos tenemos que saber muy bien el leumotórax traumático y el taponamiento cardíaco. El leumotórax traumático puede ser abierto o puede ser cerrado. Estos neumotórax cerrados lo que puede conllevar en muchos de los casos el colapso del pulmón por un neumotórax a tensión. En el abierto, al haber una abertura al exterior, se debe cerrar con un parche que se llama parche de Asherman. Es un apósito oclusivo que se deja abierto por uno de sus cuatro lados. Así, durante la inspiración del paciente, los apósitos ocluyen el defecto, evitando la entrada de aire al espacio pleural y durante la inspiración del paciente, ese lado abierto del apósito permite esa salida del aire del espacio pleural, evitando que se forme un neumotórax a tensión. Del neumotórax a tensión es imprescindible saberse la triada característica, que es la triada de Galea, que es aumento de la resonancia pulmonar, disminución de las vibraciones vocales y disminución del murmullo vesicular. En cuanto al tratamiento, el neumotórax a tensión requiere descompresión inmediata. Se realiza insertando un catéter tipo Avocat, número 14, o un tubo finotipo pleurecat en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular. Por lo general, el tratamiento definitivo va a implicar la colocación de un tubo de drenaje pleural en el quinto espacio intercostal, justo por delante de la línea medio-axilar. Muy interesante saber estas dos colocaciones, ya que las han preguntado más de una vez. Del taponamiento cardíaco también debemos saber su triada, que es la triada de Beck, que consiste en hipotensión, ruidos cardíacos apagados y aumento de la presión menosa. La cantidad que suele dar lugar al taponamiento cardíaco es de 100 mililitros. Otro punto importante de esta materia es el paciente quemado. De esta parte, lo más preguntado por excelencia son las reglas para medir la extensión de las quemaduras. Principalmente preguntan sobre la regla de los 9 o de Wallace, en la que divide todo el cuerpo en 9 o múltiplos de 9. También suelen ser preguntas en modo de caso práctico. Otro concepto que han preguntado, por eso es interesante sabérselo para no fallar estos cálculos, es la fórmula de Parkland de reposición de líquidos. Es interesante estudiársela junto a la regla de Holiday, que es la regla para medir la reposición de líquidos en la deshidratación. Son diferentes y nos podemos liar entre ellas, por eso os recomiendo estudiárnoslas a la vez. Y por último, del paciente quemado, saberse los criterios de gran quemado, que son diferentes a los criterios de ingreso en UCI de quemados. Sobre la parte de intoxicaciones me centraría en saberme los antídotos más comunes. Y aquí pasamos a los dos puntos super imprescindibles de urgencias y emergencias. Ahora han sido preguntadísimos y van a seguir siendo preguntadísimos. Estos son el shock y el soporte vital. Sobre el shock es muy importante diferenciar los tipos de shock y dentro del shock hipovolémico hay que saberse las características de cada clase, que son cuatro. Y pasamos al soporte vital. De esto lo más preguntado son los criterios de calidad de las compresiones torácicas, el ritmo, la profundidad y también saberse los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables y que se hace en cada tipo de ritmo. Pues cuando se realiza una descarga, cuando se pone la adrenalina, la miedadrona y también las causas de los ritmos no desfibrilables, las famosas 4H y 4T. De soporte vital en pediatría debemos sabernos la relación de compresión-ventilación en niños. Es diferente si nos basamos en las guías de ERC o en AHA. Normalmente nos pregunta por las guías ERC, que será 15-2. Pero si nos preguntaran por la guía de AHA tendrían que ser más específicos, ya que recomiendan 30-2 para Legos y 30-2 cuando es profesional pero solo hay un reanimador. Recomiendan 15-2 para los profesionales pero cuando hay dos o más reanimadores. Así que si nos pregunta por la guía de AHA nos pondrán normalmente más específico el enunciado. Y ya vamos terminando. Os decía que os iba a dar un concepto rentable sobre la escala de Glasgow. Pues la cosa es que en los últimos años se ha introducido una modificación a esta escala una escala por todos conocida que incorpora la respuesta pupilar como un factor de gravedad. Se debe evaluar si las pupilas reaccionan a la luz o no y la puntuación se va a modificar restando un punto si solo una pupila reactiva y dos puntos si las dos son arreactivas. Si las dos pupilas son reactivas pues la puntuación no se modifica. ¿Cómo os quedáis? Pues ala, si lo preguntan e introducen la reacción pupilar en el enunciado, vosotras no vais a ser las que falléis esa pregunta. Nos vemos en el próximo vídeo.